Antes de nada, gracias nuevamente por que estén aquí. Acabamos de validar porque es bueno llegar temprano. Antes de arrancar, hacemos ciertas preguntas nada más para ir conociendo un poco quiénes han ganado. ¿Alguien llega aquí por primera vez? Le baje la mano. Ok, para los que llegan por primera vez, esperemos darnos un tiempo, hoy van a ver los charlas para mostrarles todos los canales que tenemos de comunicación. Tenemos una Slack, tenemos una cuenta de Facebook, tenemos dos cuentas de Twitter, tenemos una cuenta de YouTube, gracias a Domingo se están grabando las charlas. Estamos intentando mejorar para ustedes todos los años. Y en esa propuesta de mejorar, a lo largo de este año hemos comenzado a darnos talleres, no llevamos nunca, en el TNXO, el pasado 1 de junio, el tercero secretario. Dio junio, por fin, se insinuamos, hay dos personas que se vengan, van a la mano. Alguien más, tres personas. Ok, la idea es que vayamos aumentando un poco nuestro alcance, aumentando un poco lo que tengamos que ofrecer para crecer, hacer crecer la comunidad junto a ustedes. Mañana anunciaremos un nuevo taller, nuevamente será el primer sábado del próximo mes. Además, esto es el 6 de julio, hablaremos un poco sobre métricas. Tiene algo que ver con lo que veremos hoy en la segunda charla, pero mañana ya con detalles sabrán de qué trata esta sesión. Es código, es estar sentados en el Telmex Hub, unas 3 o 4 horas trabajando sobre un tema en específico. Mañana si entran a la página del Face o siguen las dos cuentas de Twitter, se van a enterar de qué se trata esto. Ok, esperemos mantener ese ritmo en agosto, yo creo que no ahora, estamos muy cansados. No, no sé, pero esperemos en septiembre que haya otra charla igual. Y nos gustaría que esto fuera un derrame de buenas noticias, pero tenemos una mala noticia que darles. Últimamente, han de saber que en la Ciudad de México se realizan a diario mitops. Básicamente, en los últimos años el número de mitops ha aumentado, lo que provoca que hayan dos o tres eventos por día incluso. Y en fin de semana seguramente hay cuatro o cinco. Desafortunadamente, pues alguien ya se dio cuenta de eso y ha habido un robo sistemático o sistémico. Cualquiera de las dos palabras entran ahorita a colación de laptops. Entonces les pedimos desafortunadamente que a partir de hoy tengan mucho cuidado donde vayan. Yo aquí estoy viéndola bien. No se trata de ubicar gente sospechosa porque eso no existe. O sea, ¿cómo ves a alguien sospechoso? Eso no existe. Entonces, lo que se trata, lo que podemos hacer es cuiden su máquina. Si ven algún comportamiento, si podemos ver. Alguien que intercambie mochilas, sobra mochilas. Eso sí se puede ver. Pues comuníquenlo a algún organizador. Y esperemos que esto se vaya reduciendo con el tiempo. Desafortunadamente, los números ya son grandes. Entonces, no queremos que ocurra aquí. Y por eso nos vemos en la necesidad de hacerles el comentario. Eduardo nos va a hablar hoy del tema de módulos. Es un tema muy interesante. Pongámosle mucha atención. Al final le hacemos preguntas. Si él quiere cambiar la dinámica y durante la sesión quiere que intervengan ustedes, pues él se los dirá. La segunda charla es con chochos. Esperemos que ya venga en camino. Y si no, veremos qué haremos. Gracias por venir nuevamente. ¿Quién lleva más de dos años? Bueno, pues, para los que llevamos más de dos años en esto de Java, también tengo que armarles que últimamente... Gracias. 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 Ahí está. La palabra módulo se utiliza en muchos más lenguajes. JavaScript es uno de ellos. Y pues como todo en la vida en Java, fue aprobado en un JSR, entró en Java 9 y el JSR es el 376. Yo hoy les voy a hablar los conceptos básicos, ¿vale? Pero, ¿para qué necesitamos módulos? ¿Alguien tiene alguna idea de para qué necesitarían módulos? ¿A qué les suena módulos? Para segmentar, fragmentar. ¿Para segmentar, fragmentar? Sí, pero ¿por qué antes no los teníamos? No es una tarea sencilla, ¿sale? El sistema de módulos tiene un montón de cosas adentro. Y probablemente los frameworks modernos de inyección de dependencias y todo ese tipo de cosas van a cambiar un montón después de esto, ¿sale? Es un lenguaje de muchísimos años en el mercado. Hay sistemas enormes hechos en Java o lenguajes que salieron de Java, que corren en la JVM, y una capa más que haga legible el código. Un lenguaje no es nada sin contexto, ¿sale? Mucho de lo que hacen los módulos es darle contexto y relaciones a nuestras bases de código, ¿sale? Si ustedes tienen un conjunto de tareas y las dividen y luego dicen cuál hacen primero, es muchísimo más legible que darles el montón de tareas, ¿no? Eso es prácticamente lo que hace el módulo system. Las relaciones entre el código, espero no ser de los viejitos, de la vieja escuela, pero alguien utilizaba UML, ¿se acuerdan cuando les dejaban el diagrama de paquete? Y pues ese sí entra acá, pero cuando te decían, ah, pues diagrama ahora los módulos, ah, sí, pero pues no te servía de nada. Las necesidades actuales y los microservicios, mucho de lo que hace el módulo system es tener bloques reutilizables y que se puedan compartir en una sola base de código. A muchos les sonará que es como un multiproject, se parece bastante, ¿sale? Pero los módulos, básicamente la modularidad es descomponer los artefactos de software en trozos más pequeños y esos artefactos nos dan más información entre ellos, describen las relaciones entre ese código. Esa es la definición a fuerza de módulos, ¿sale? Estas son algunas de las características principales del módulo system, ¿sale? Strong encapsulation, esta se refiere a que un módulo solo comparte lo que quiere compartir, ¿sale? Si una clase es public, si una clase es privada, ya teníamos esas palabras, ya teníamos el public, ya teníamos el protected. Entonces, todo eso debe de seguirse en los módulos para que nosotros podamos definir las relaciones y con qué queremos que se relacione. ¿Qué se relaciona? ¿Qué es papá y qué es hijo, no? Por ejemplo. Interfaces bien definidas. Las interfaces, ¿quién conoce el término de interfaces? ¿Creen que significa lo mismo en módulos? Tiene que ver con accesibilidad, ¿no? Tiene que ver con accesibilidad. Pero bueno, básicamente las interfaces bien establecidas, bien definidas, quiere decir que yo sé cómo voy a llamar al otro, ¿sale? Que yo sé que esa interfaz o ese conjunto de contratos que tenemos siempre van a ser los mismos, ¿sale? Y dependencias explícitas. ¿A alguien le ha pasado en Maven, por ejemplo, que tiene un POM que llama a otro POM y el otro POM que tiene no es accesible? Pues a mí sí me ha pasado que el otro POM que tengo pasa mucho en los proyectos que son de muchos módulos o de muchos proyectos. Lo tienes y no puedes acceder al conjunto de dependencias del otro POM, de la otra definición, entonces, ¿no? ¿Qué harían para entenderlo? ¿Mande? ¿Un diagrama? Ok. Pero si no tienes acceso a esas dependencias. Las descartas, las importas. Bueno, una forma muy arcaica sería buscar qué ZIPs bajó el Maven, borrarlos de tu caché y ver cuáles volvieron a bajar. Pero eso no está en código. Y luego pasa el caso de que te doy una USB en donde aquí está el YAR que ya tiene toda la magia y lo pones y ya funciona. Todo ese tipo de cosas lo que merman es el mantenimiento y la legibilidad del código. Y si alguien tiene una base de código diferente de la nuestra y un ambiente diferente, ya no es interpolable. Y se parece mucho al problema que se sufre en microservicios. Impulse el pensamiento por componentes. ¿Ustedes creen que una herramienta les ayude a pensar en cosas que no piensan en otras? Sí. Muchas de las propiedades de los lenguajes es para... Y sobre todo en Java hay muchas propiedades del lenguaje que son para que no te dispares en el pie. O sea, muchas de las cosas que piensan estos ingenieros de software es ¿Cómo hago que tu tarea sea más fácil para que me sigas eligiendo? ¿Sale? Entonces, pensar en componentes o servicios o microservicios, como le quieran llamar, es la forma más simple de verlo. Que hemos encontrado hasta ahorita. Entonces, los módulos, si se dan cuenta, les pretenden separar las cosas y que eso sea sencillo. ¿Ustedes sabrían hacer un proyecto multimódulos en Gradle, por ejemplo? ¿Es simple o complicado? Es simple, pero a veces puede volverse así bastante choncho. Porque tendrías un Gradle así enorme, ¿no? Pues en Module System trata de hacerlo más pequeñito. Y pues bueno, esto es lo que les comentaba, los identificadores de acceso dentro del Module System. Existen los mismos que ya conocen, los tres de siempre, Public, Private y Protected. ¿Sale? Anteriormente las dependencias se resolvían con Maidle, Gradle y trayendo YARs por doquier, ¿no? Y si ese YAR se actualizaba, pues tú ni te enterabas. O sea, tú ya compilaste. Que Dios te bendiga, pero ya compilaste. Entonces, ese tipo de cosas, pues, son importantes tener en cuenta porque no es ningún... O sea, sí es un concepto nuevo, pero no es algo totalmente reinventado. ¿Sale? Muchas de las cosas que hacen, se pueden confundir con las que hace un Build System. Pero la idea nunca es reemplazar el Build System, porque ya tenemos un montón de cosas ahí adentro. Este es extender el Build System, el lenguaje. ¿Sale? Y antes de Java 9, pues existían estas soluciones de los YARs. Un YAR se parece bastante a un módulo desde el punto de vista que me está compartiendo un conjunto de código. Y que yo, por ejemplo, en un Build Gradle le digo Runtime, Compile Time, Test Compile o cosas de esas, ¿no? ¿Ustedes creen que tendríamos que estar poniendo ahí? ¿Qué depende de qué? Y si yo lo construí, ¿cómo sabe que tiene que compilar primero el otro y luego llamarme a mí? Es bastante más complicado que solo bajar dependencias y subir todo. ¿Sale? Las aplicaciones funcionaban con un Classpad. Nuestro gran amigo Classpad, que mientras más grande mejor, ¿no? No. Nunca jamás un Classpad grande es buena idea. Y, pues, el Classpad en la comunidad de Java llevaba muchos errores de Classpad Hell, ¿no? Tú llegabas y te decían, levanta el proyecto. Pues no levanta. Pero, ¿por qué? Ah, revisa tu Classpad. Ah, sí, claro, en cinco minutos. Y tenías un montón de texto, un string así todo plano, que el string no te decía cómo se relacionaba un módulo con otro. Y que, además, ese Classpad podía ser aún más complejo porque tenían algunas personas variables de entorno, ¿no? Así súper complejas. Pues eso hay que tratar de resolverlo. ¿Sale? Aunque aún el Classpad es compatible, ¿sale? Cuando nosotros trabajamos con Java 9, mucha gente se espantó y dijo, no, pero es que ahora hay que integrar el sistema de módulos a fuerza. En realidad, no. Pero vas a ganar mucho por ahí. El Classpad es totalmente compatible, ¿sale? Y hay varios problemas que vamos a ver después. Que van a decir, ah, pues con razón mi aplicación en Java 9 no funcionaba. ¿Sale? El JDK también se modularizó y se modularizó con lo mismo que utilizamos los desarrolladores del módulo system. ¿Sale? Es exactamente lo mismo y el JDK ahora tiene 90 módulos. Hay más o menos. ¿Sale? El sistema es expuesto para los desarrolladores. Es totalmente el mismo. No importa qué implementación de Java. Es el mismo sistema de módulos. Las dependencias son explícitas. Eso es algo que a lo mejor no veríamos en un multiproject de Gradle, por ejemplo, ¿no? Yo tengo dependencias entre ciertos proyectos, pero a lo mejor no necesito traerme todos los YARs que tenía mi proyecto anterior. Solo necesito tres. Cinco. Entonces, eso me ayuda a disminuir la cantidad de dependencias. Si se acuerdan, alguien alguna vez les habló de Micronaut y algo de lo que hace muy bien es disminuir ese costo en memoria. El módulo system también, ahí va tratando de hacer este tipo de cosas. El sistema de módulos es capaz de encontrar dependencias necesarias y transitivas. Todos entendemos el término de transitividad. No los veo muy convencidos. A ver, supongamos que existe una persona de este lado. Y yo le digo, Iram, ¿le puedes decir al señor que me pase su celular? Eso fue transitivo, porque mi mensaje pasó por Iram y ya llamó al señor. Cuando yo en realidad de este nodo, acá, no tengo camino. Pero por él sí tengo un camino. Esa es la transitividad. ¿Sale? El sistema de módulos, pues, encuentra las necesarias y las transitivas. Hay un chiste bastante bueno al respecto. ¿Sale? Los beneficios de utilizar este módulo system son muchos. Aquí pongo los más notables. Reliable configurations quiere decir que cuando yo empaqueto mi aplicación, todo se actualizó. No necesité compilar de un lado y luego compilar el otro y luego ahora sí compila los dos, ¿no? No. Él sabe qué módulos va a utilizar y él hace la magia tras bambalinas. ¿Sale? El strong encapsulation, que todos lo conocemos en las clases, quiero pensar, que por eso utilizamos getters y setters. Pues, en gran medida, se refiere a este tipo de cosas. Es el mismo concepto traído para las clases y paquetes. Los módulos eligen qué exponer. En muchos frameworks, ustedes podrían accesar a una clase que no deberían de accesar. Y hay mucha gente a la que le gusta romper las reglas y de todos modos entra. Y cambian la configuración de todo el framework, ¿no? Por ejemplo. O entre ciertos desarrolladores que se fueron a dormir noche y dejaron todas las clases súper públicas y todos pueden usar todas las clases, ¿no? Una clase de contantes que no era final, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de cosas no es tan padre. Por ahí se protegen. El Scalable Development se refiere a tener equipos separados. Siempre y cuando tengan sus contratos de módulos, pueden trabajar sin problemas. En gran medida, un módulo pueden llegar a pensarlo como una aplicación, por ejemplo. O una super librería grande, ¿no? Y el Security, ¿alguien sabe cuál era ese problema? Se vuelve más complejo llegar a las clases sensibles de la JVM. Lo que pasa es que en vía Reflection podías mover, entrar a cualquier cosa privada, podías mover cualquier cosa página. Y eso no está chido. Y a veces había gente descuidada que les dejaba el nodo de la JVM totalmente expuesto, ¿no? Ese tipo de Reflection no está bien hacerlo, pero todos los frameworks lo hacemos así. ¿Sale? O sea, muchas de las cosas que tenemos en nuestras manos hoy está hecha vía Reflection. Mucha de la magia Java está hecha en Reflection. ¿Sale? Entonces, pues había gente muy lista que... Ustedes saben que el ClassPad tenía las clases... Ejecutar, ¿no? Entonces, pues si yo apunto a una clase de constantes, como les decía SuperSearch, súper bien explicado, yo tengo esa clase de constantes. Y ahora en lugar de cuatro es un mil. Ya me modificó todo el comportamiento de mi programa. Y eso solo fue en Runtime. No tuve que modificar tu código compilado. Y eso es bastante feo porque pues es un código compilado. ¿Sale? Pues ahora ya no pasa más. Hasta que a alguien se le ocurra cómo hacerlo. Optimizar ese Footprint. Bajar el número de dependencias que tengo en ese ClassPad que a lo mejor ni siquiera utilizo en Runtime. Eso es oro. Y cuando levanten sus dependencias en Cloud, pues necesitan bajar ese costo de imagen, ¿no? Por ejemplo. O que el Docker no se tarde dos horas en subir y solo se tarde diez minutos, ¿no? Algo así. ¿A ustedes les ha pasado que tienen una aplicación Java y necesitan la parte del XML? ¿Y siempre la ocupan? Mucha de la ganancia de tener este JDK modularizado es que no necesitan llevarse todo el tiempo. ¿Sale? Solo utilizan lo que necesitan. ¿Va? Un menor conjunto de dependencias en el Runtime disminuye la brecha de seguridad. Recuerden, instancia, dependencia que instalan en su proyecto, dependencia que deben revisar. ¿Sale? Y pues si tienen un buen de dependencias, pues no está tan padre. Los 90 módulos, ahorita, si quieren, hacemos la muestra. Y todos los módulos dependen de Java.base. Java.base es por sí mismo un módulo, pero no trae todos los demás. Por ejemplo, no se traería el XML, no se traería Jaxby, que son cosas bastante usadas, pero no se los traería por defecto. ¿Sale? Voy a utilizar la consola por acá. ¿Sale? Lo pongo más grande, ¿verdad? Ahí. Sale. Pues todos sabemos que Swing era bastante pesado y cambió a JavaFX, pero igual es bien pesado. Y en realidad, todo el backend construido en Java no necesita tener JavaFX. Casi nunca. Fíjense que existe Java.security, Java.sql, Java.xml. XML tiene separado el cripto, que eso es algo muy bueno. Quizás solo quieren leer XML para que quieran el cripto. Una librería de ZIPs por ahí, si a alguien le hace falta, pero Login, por ejemplo. Yo lo único que hice fue correr Java List Modules. Y con esto, si se dan cuenta, cambió todo el conjunto de herramientas de línea de comandos que utilizábamos. Porque cambió Java, cambió JavaAC, todo cambió. ¿Sale? Entonces, cuando quieran investigar que hay ahí adentro, pues solo Java List Modules. Una gran cosa que pasa en Spring y que resuelve bastante bien es las dependencias circulares. Pero las dependencias circulares no están padres. ¿Sale? Pues el Modules System lo hace en compilación. Lo hace en tiempo de compilación encontrar esas dependencias circulares. Todos los grafos que se construyen con el Modules System son acíclicos. ¿Sale? No deberían de tener memoria infinita. Esta es la forma en que se ve un modul-info.java, que se escribe en el root de su proyectillo. Pueden tener muchos proyectos conectados. Simplemente se escribe módul. Es un archivo módul-info. Utiliza igual el dominio inverso. Lo pueden utilizar así para que sea más fácil, que sea único. Lo único que hago es módul. El nombre del módulo requiere. ¿A quién requiere? Separado por comas. Es export. ¿A quién voy a exponer? Si voy a exponer todo un package, pongo el package. Es importante que noten que las rutas siempre deben de ir completas. ¿Sale? ¿Cómo llegan ahí completas? El fullpad. ¿Vale? Ah, importante. La palabra módul no es palabra reservada en todo el lenguaje Java. Solo está reservada en el módul-info. ¿Sale? Módul-info.java se vuelve una clase. No hay más magia. Se vuelve una clase también. La accesibilidad en módulos se refiere a esa propiedad de yo poder utilizar algo que tú tenías. Por ejemplo, yo tengo un módulo de SQL. Pero este módulo solo tiene las interfaces. Pues solo deberías de tener acceso a las interfaces, no a cómo se construyeron debajo. Eso es accesibilidad. Y la legibilidad. Simplemente que se puede leer, ¿no? Que sabes que esa clase está ahí, pero podrías no usarla. Esta es una aseveración que ya más o menos les adelanté. Java.base y Java.se. Java.se es un grupper de muchos módulos. Trae muchos módulos porque si quieres todos, pues debe de haber una forma más fácil de traerlos. Y además es una forma de mantener ese código legado. Es una forma más sencilla de mantener ese código legado. ¿Sale? Y la estructura básica es que ustedes tienen un source, común para todos, y tienen un nombre del módulo. El módulo-info, el módulo, el que ponen adentro, el nombre del módulo, tiene que coincidir con el nombre de la carpeta. Por legibilidad, como siempre, porque si es pública, pues debe de tener algo predictivo por ahí, ¿no? Los módulos viven en un espacio global. Es decir, que no pueden tener dos módulos nombrados igual en el mismo módulo que estén trabajando. Java cambió totalmente para poder compilar, por ejemplo, un solo módulo. Se cambió. Para hacer ese módulo, un jar, un jar módulo. También existe. Y ustedes pueden incluso definir el entry point de ese jar. ¿Sale? Un módulo puede hacer uso de un entry point, ya lo dije. Linking modules. Esta es una de las cosas que podría ayudar mucho, cómo vemos las imágenes Java ahora. ¿Sale? Para mí es una de las herramientas en que, si digo, Java ya no es lo que estudié en la universidad. O sea, en verdad, este sí es como amigable. O sea, sí es muy bueno. Bueno, ustedes podrían tener explotado un módulo system, que quiere decir que solo compilaron las clases y tienen puros punto class, ¿no? O tener ese jar. Se pueden generar imágenes justo listas para la ejecución. Que tenga menos cosas para que mi memoria no esté lenta, por ejemplo, ¿no? J-Link vive dentro de BIN, fuera de Java. Es decir, si lo quieren utilizar, pues van y lo buscan en su carpeta de BIN, porque puede no estar junto con el Java. Si lo hacen con ese decaman, pues lo pone y ya. ¿Sale? Es importante que recuerden, por su bien mental, que J-Link hay un plugin para Gradle. Que les puede hacer su vida bastante más sencilla. ¿Sale? Y J-Mod, devuelve lo que sea necesario para esa ejecución. Para que esa ejecución, esa imagen de ejecución ya esté lista. Ya sea ligerita. Ok, ahora sí viene la magia. Hagamos un módulo, ¿sale? Y es parte del problema que les comentaba al inicio. Muchos frameworks como Spring tienen cosas que son Reflection. Y con Reflection era fácil llegar a una clase. Ya no es tan fácil llegar a una clase, porque ahora mi módulo exporta lo que es necesario y yo quiero que la memoria sea más pequeña. ¿Cómo hago eso? En Spring. O sea, ¿cómo harían un Spring súper ligero? Necesitarían a un montón de ingenieros de software especialistas en el módulo System para empezar a ver cómo lo van a atacar. No está trivial. O sea, en verdad, ese tipo de cosas de Reflection y Metadata que hacía Spring, ¿por qué no es sencillo? Supongamos que ustedes tienen el Spring aquí en un módulo, ¿sale? Ustedes tienen aquí sus clases. ¿Cómo hacen que estas clases lleguen para acá y que además sigan siendo ligeras? Hay dos respuestas posibles, ¿sale? Y no están intuitivas. Utilizar un módulo de Factory que tiene dependencia con el módulo de los tipos y con el módulo de los tipos llegan a otra vez, con esa referencia circular llegarían a donde los quieren consumir. Dependencia circular, truena en compilación. No está tan fácil. Lo que podríamos hacer es decir que nuestro módulo inicial depende transitivamente de los tipos de abajo. Hay una forma de decir que depende de esa forma transitiva. Solo ponen required, transitive. Ya, magia. Lo hace por ustedes. Pero tampoco está padre, porque ahora tienen un montón de dependencias que quizá no necesiten en esta otra imagen de Reflection. ¿Sale? Y hagamos un servicio de los módulos, que servicio no significa lo mismo que servicio antes. No es el mismo servicio de Spring. Permite hacer uso de este concepto de dependencias de ambos. ¿Sale? El servicio puede ser definido por una abstract class, por una interfase, por una clase, como quieran. El tipo que quieran se puede hacer así. Y es importante que se den cuenta que los tipos que van a usar nunca los definen. ¿Eso qué me da a ganar? Si yo no defino los tipos que voy a exportar, cuando agregue un nuevo tipo lo hice en automático. Y cuando se compile este módulo de arriba, otra vez, ya está ahí. No tengo que volver a llevármelo. ¿Sale? Y no depende de ambos, porque si depende de ambos puede que haga un círculo. ¿Sale? Y, pues, lo que les comentábamos desde el inicio. El Dependence Injection ahorita puede llegar a ser un problema con Java 9. Hay cosas que lo pueden resolver, pero quizá no sean muy módulo friendly, ¿no? No es como... Yo no he visto que lo resuelvan tan, tan claro. Y el concepto de los servicios, pues, se puede hacer con igual, en el módulo, provide. Y un bajo, bueno, el nombre del módulo, el nombre de la clase y con qué lo probemos. ¿Sale? ¿Quién lo implementó? ¿Quién lo construyó? Desde Java 6 existe un service loader API, que estaba ahí escondido, que lo usaba la gente que hacía JDK. Ese service loader es el mismo que se utiliza para definir este tipo de servicios. Es el mismito, ¿sale? Y vamos con... Yo armé un proyectito por acá, que hace el concepto inicial de módulos. Y... Ay, no. Ay, sí. Ok, ok. ¿Dónde están settings acá? A ver, a ver. Déjame ver. Ok. 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 Y la fuente también se movía ya, ¿verdad? Hay un modo para representación. Ah, mira. Ahí se ve suficiente, Domix. Sí. Pero creo que ese se mueve en la fuente, ¿no? Del tema. Ah, sí, cierto. 24 creo que es la que se veía bien ahorita. Oye, cosa, pon la barrita. Oye, cosa, pon la barrita. Y vuelvo a entrar, ¿no? Sí. ¿Era más grande? Más grande, sí. Ok. Ah, creo que ahí se va a ver mejor. Sí, ¿no? Sí. Bueno, si se dan cuenta, existe un módulo principal que es en donde tenemos el método main. Yo podría definir esa clase como el entry point de mi módulo, ¿sale? Si se dan cuenta, utiliza Google Client, que simplemente es un greeting, no hace nada, solo devuelve un string y lo pinta. Que, pues, está en otro módulo, ¿sale? Es importante que se den cuenta que existe esta carpetita que contiene a todos los módulos, ¿sale? Cada módulo tiene sus SRC, ¿va? Ahora, este es el main y vamos a empezar con la clase del Google Client que les comentaba. Solo es una clase que instancia un objeto, le llaman ese parámetro y se los devuelve y pinta, ¿sale? Dense cuenta que no hay ninguna palabra módulo definida arriba. Se define en el info, ¿sale? No hay ningún módulo escrito ahí arriba, sigue siendo un package, ¿sale? Ahora, fíjense, esta es la magia, ¿sale? Está ese archivito module-info.java, como todo, y hace module-client, porque así se llama mi carpeta inicial, y exporta todo ese package-client. Podría hacer que se pusieran menos cosas en ese exports, ¿no? Y una cosa padre de IntelliJ es que, pues, ya les reconoce los módulos y les reconoce qué quieren exportar o qué quieren ver. Y, pues, si ya lo exporté, pues, en algún lado lo tengo que usar, ¿no? Ese módulo, principal módulo, requires client. Es decir, me estoy trayendo el módulo con el name client. ¿Cómo lo corren? Pues, en la consolita estaría un poco talachudo, tendrían que compilar este primero y luego sacarlo. Pero, como todo en el mundo ya es automático, IntelliJ les reconoce que eso está armado con módulos y ya, pinta su magia. Es importante que noten que el testing de módulos hay que hacer un poquito más de cosas para poder accesar a todas las clases. O para ver qué quieren probar. Pero hasta ahí creo que es lo básico. Y muchas gracias, chicos. Hay chance para preguntas, ¿no? ¿Hay tiempo? Sí. Preguntas, por favor. Gracias. Una pregunta ahí nada más. Mira, ahí tú definiste un módulo que se llama Clients. Me imagino que te podrías usar o pudiéramos haber usado, en caso de que, por ejemplo, ya tengamos un proyecto hecho, que tienes ya tus paquetes, ¿no? Commyorg.paquete, ¿no? Y todo el package name. ¿Eso aplicaría igual ahí? Puedes o no hacerlo. Y hay una cosa que se hizo mal, pero sabían que la tenían que hacer no tan bonita, que se llama Qualified Name, ¿sale? Que ustedes pueden cambiar el nombre de ese módulo, lo pueden convertir en el nombre de un package. Ah, ok. Y eso, si se dan cuenta, es para cuidar ese código legado. Es decir, se llama de una forma, pero yo lo voy a llamar así. No me preguntes por qué, pero lo voy a usar así. Porque ese módulo ya estaba definido, ¿para qué quiero cambiar todo si ya estaba definido? Es como algo de legacy. Pero sí, se puede hacer totalmente. Acepta puntos y todo. Ah, ok. Y la otra pregunta rápida. Aquí, este proyectito de demo, tú no lo construiste ni con Gradle ni con Maven. No, es un Java Application de IntelliJ y así, planito. Ah, ok. Vale. Ya. Dale. ¿Alguien más, chicos? Una pregunta. ¿Seguros que nada? Ah, allá. Una pregunta, más o menos, yo creo que es sencilla. Es, ¿por qué decidiste o qué te obligó a comenzar a utilizar módulos? ¿Qué casos de uso, si es que todavía se usa palabra? Esa es una pregunta súper interesante. Porque módulos es una propiedad que podría ni siquiera necesitarla, ¿no? Hay gente que podría hacer un módulo por defecto, tiene un named module y ya, todo está ahí. Pero una de las cosas que a mí me gusta mucho en Java es que yo puedo tener una misma base de código y tener N ejecutables. Y es el caso de muchas soluciones actuales. Tú sacas un YAR que depende de una misma base de código, pero que va a diferentes lados. Y ese YAR probablemente puedas hacerlo con imágenes diferentes. Creo que una de las cosas que está muy padre hecha aquí es que yo puedo construir YARs con una misma base de código, con algunos tuneos, pero en realidad la base de código es la misma. Creo que esa personalización está haciendo que Java destaque como una solución empresarial. O sea, como algo que está previendo que probablemente yo vaya a usar lo mismo en diferentes aspectos. Creo que es el feature así que más me gustó de esto es ese punto. ¿Vale? Y pues probablemente si subes un microservicio, pues sí necesites bajar ese footprint. No está chido que suba todo pesado. Hay algo que, no recuerdo si lo mencionaste, pero es el tema de que no, hasta el momento el sistema de módulos de Java no soporta versiones. Y creo que ese es un gran problema. Aún con ese problema, se tiene que resolver de forma externa. Entonces, ¿tú crees que haya por ahí algún arreglo o algo? Porque realmente el no tener versiones es un poco complicado, ¿no? Yo creo que mucho de eso sería como responsabilidad del Build System. El Build System sería el que debería de saber si va a subir o no esa versión. Y muchas de las cosas que están subiendo como estos yards, todavía no estamos como tan acostumbrados a construir un Build Gradle de esa forma. No lo estamos. Tampoco un Build Gradle de forma de módulos no es como cosa de, ah, sí, ahorita te lo escribo así, ojos cerrados. Entonces, muchas de las cosas que yo creo resuelve ese versionamiento es justamente el sistema de módulos. Podría yo congelar una versión con un sistema de módulos y un repo de Maven, un Maven Central y ahí congelo mi versión. Pero pues ya estoy perdiendo la otra ventaja de tener ese Reliable Code, ¿no? Ese código que ya sé que siempre va a tener la versión más nueva. ¿Contesté tu pregunta? Ajá, no manches, le contesté una pregunta a Domi que se aprendió un montón de él. Dime. Otra pregunta, o sea, gracias. Otra pregunta. Para entender un poquito mejor, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en este ejemplo que acabas de poner? O sea, porque decías en un principio que, bueno, podemos usar el Classpad todavía, pero ya no es así como necesario. Entonces, quiero entender que aquí lo que pasa es que, bueno, Java compila tu código fuente, luego esto, pues lo pone en un Class, me imagino, y ejecuta el Class. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Creo que olvidé una parte importante de esto, que es que ahora el Classpad ya no, no existe, no vamos a usar Classpad ahora, ya no. Tratemos de no hacerlo, hay cosas en las que va a ser necesario. Y ahora existe un módulo, el Pad, ¿sale? En donde tú tienes esos módulos que vas a necesitar. Ahora, si te das cuenta, este proyecto es muy simple, tiene un proyecto grande, es una prueba de concepto en donde yo tengo a uno que depende al otro. Pero yo podría tener ese cliente construido y tener este ejecutable acá, y quizá en el otro ejecutable ya ni siquiera lo vaya a utilizar, en mi otra aplicación ya no utilizo Clients. Pues esta otra aplicación, en su módulo Pad, ya no necesita Clients. Y solito lo va a construir. Es eso de saber qué dependencia es transitiva y cuál es directa. ¿Sale? Ajá. Y ahorita, por ejemplo, ¿eso lo hizo todo en el runtime? O sea... No, en CompileTime, él hace un módulo InfoClass, y él ya solito supo, a ver, este módulo es de aquí, tráemelo, y este no lo voy a usar, llévatelo. Es ese tipo de cosillas. Ya. Porque hay, a veces, hay casos en los que ustedes no necesitan una clase en CompileTime, o que no necesitan esa clase en Runtime, por ejemplo. Pasa. Ese tipo de cosillas, es muy común verlas y es lo que resuelve. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Antes de que nos muramos como en el Titanic, inundados. ¿No? Muchas gracias, chicos. Aplausos. 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 Gracias.